Hablemos de la absorción de los fármacos. Tenemos por una parte la absorción pasiva, en la cual la sustancia logrará pasar sin un gasto de energía, utilizando a su favor el gradiente de concentración generado por el medio intracelular y extracelular. Ahora, puede ser a través de la membrana o a través de poros formados por proteínas. Aquí podemos observar la membrana de lípidos, en la cual hay una difusión simple, donde las células logran pasar a través de un gradiente de concentración sin un gasto de energía. Este es un ejemplo de difusión, difusión simple. La difusión facilitada se logrará gracias al gradiente de la membrana, donde el fármaco se va a unir a moléculas facilitadoras y logrará migrar. Este es un ejemplo de difusión facilitada. Se puede observar que la proteína ayuda al transporte de los fármacos o moléculas que se quieran analizar. Este es un ejemplo de la difusión del agua. Como bien sabemos, no ocupa gastar energía y depende a través de la ósmosis. El transporte activo, por su parte, utiliza ATP. Se absorbe contra el gradiente y depende de moléculas facilitadoras que gastan ATP. Al igual que la absorción pasiva, la absorción activa también es saturable, porque se logra con proteínas y bombas de membrana. En inglés llamadas ATP binding cassette. Una de ellas de gran importancia es la MDR1, del inglés Multidrug Resistance Type 1, involucrada en muchos fármacos y es un factor de resistencia en células cancerígenas. Se puede ver que las glucosas pueden pasar de un lugar a otro en contra del gradiente. La exocitosis y la endocitosis serán vistas a continuación. Vemos cómo se puede exportar moléculas a través de vesículas, cruzan la membrana, se fusionan y sacan al exterior lo que quieran sacar. Esto se llama exocitosis. Aquí se ve la endocitosis, cómo pincha la membrana y se forma una vesícula al interior. Y la difusión de gases, para recordar cómo el oxígeno y el dióxido de carbono difunden así no más por no más a través de la membrana. Las células usan todos estos procesos para poder absorber ya sea fármacos, comida, nutrientes, vitaminas y demás.